Ignacio Villaverde, rectorón de la Universidad de Oviedo, ha dicho que hay que homogeneizar las pruebas de la EBAU, del acceso a la universidad, para evitar agravios. Homogeneizarla con otras comunidades autónomas. Hombre, muy interesante. Catedrático de Constitucional que diga esto, me parece muy interesante porque habrá que homogeneizar también otras cosas. Si accede uno a una plaza de funcionario, opta en Barcelona o en Bilbao o en La Coruña, pues también habrá que homogeneizarla y que no le metan ahí la prueba de sangre, la limpieza de sangre, el idioma correspondiente, la BAPLIA, la LALIA correspondiente, que puntúa 500, 2 doctorados, 3 puntos. Hablar no sé qué idioma raro de estos, 50 puntos. Vamos a homogeneizarlo, que todos los españoles puedan competir en igualdad de condiciones. Para la EBAU, pero después hasta la jubilación y después también a seguir. No, ves ya el rector catedrático constitucional, claro, dirá que no es de su competencia, pero hombre, usted es un especialista, un técnico en esto, podría decirlo también, ¿no? Podría decir que es un escándalo, ¿no? Cómo se está discriminando a la mitad de los españoles con estas comedias idiomáticas. Y la que se nos viene aquí encima, en Asturias, porque quieren establecer lo mismo con el BABLIA y con el Diego Asturiano. O sea, que Furanito aspira a una plaza funcionario en el ente mito de Navia y como no se paga Diego Asturiano, nada hay, pues siendo asturiano. No digamos si viene de Palencia o si viene de Murcia. ¿Qué es esto? Rectorón, ¿qué es esto? Habrá que denunciarlo todo, ¿no? No solo estas pruebas, que a fin de cuentas, no digo que sea lo mismo, pero hay poco movimiento entre distritos, o sea, que no me parece a mí que sea una materia grave, grave.